Hola, los conectores nos llegan en esta cajita, donde tenemos 80 piezas repartidos en distintos tamaños, distintos grosores hay distintos grosores de cables el sistema consiste en que este plástico es termorretráctil y lleva dentro un anillo de estaño entonces consiste en meter los cables, uno por cada extremo de los cables que queremos unir queremos hacer una conexión y en la zona intermedia, que tiene estaño, calentar y entonces se nos van a soldar los cables y por aquí se nos van a quedar cerrados con lo cual nos va a proteger la unión de la humedad, del agua, etc. esto se puede hacer con una pistola caliente, yo la que tengo es pequeña y ya es de este tipo, es pequeña y ya habéis visto que no tiene suficiente calor como para derretir el estaño por lo tanto voy a usar un pequeño soplete de estos de cocina que bueno, va a quedar un poco negro el centro, pero así aplicamos el calor ya vemos como como se va fijando por los extremos y ahora vamos al centro ya se está derritiendo y queda perfectamente soldado se nos ha quedado por los extremos completamente cerrado ahí no puede entrar agua ni humedad y el centro se ha quedado soldado con el anillo con la anilla de de estaña y esto ha quedado totalmente firme mi soldado bueno, pues nada más espero que le pueda servir a alguien y un saludo hasta luego ya